El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que la Organización de las Naciones Unidas capacitará a la Guardia Nacional. Adelantó que el próximo 8 y 9 de abril, el gobierno mexicano firmara un acuerdo con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para formalizar su participación en el diseño de los programas de operación. Manejo de la fuerza y capacitación de los cuerpos policiales, se hizo una invitación y ya acordamos, ¿qué hora que viene? M. Michelle Bachelet, se firmará el documento correspondiente, pero ya es un hecho que va a participar la oficina de la Alta Comisionada, para la formación de la Guardia Nacional, y que desde un principio sea parte de la formación. Dio a conocer al final de la 36 Asamblea del Consejo Coordinador Empresarial. Comentó que la Guardia Nacional será igual a los carabineros de Chile, por lo que es fundamental la participación de Bachelet. Por otro lado, confirmó que han tenido acercamiento con el presidente autonombrado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien ya se le entregaron los mecanismos de Uruguay. Reiteró, que México está dispuesto a ser país sede para el proceso de diálogo entre Nicolás Maduro y Guaidó, sin intervenir en la autonomía de la republicana bolivariana.